Sube al nivel 200 haciendo absolutamente nada. ¡Ja ja ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Este es el código de la isla, no olviden ponerlo en privado. Pondremos el código babito y confirmaremos para que salga el confeti. Iremos a este cartel y pondremos en emparejamiento privado. Con solo estar AFK conseguirán experiencia. ¡Qué bendición! Si quieren pueden venir aquí y presionar este botón para esperar a que el contador termine y pulsar los botones. Si realizan alguna compra con mi código de creador pueden mandármela a mis redes sociales y aparecer aquí. Le mando un saludazo a mis últimos seguidores. Si quieres aparecer aquí no olvides seguirme.